Mami Mami Podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos Al patio de juegos Y a salvo estarán Sí ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami Dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Sí! 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 Poli Poli Una muñeca enferma Tenía Y rápido Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara ta ta Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana si lo haré, lo haré Poli Poli Una muñeca enferma Tenía Y rápido Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara ta ta Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana si lo haré, lo haré Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques, que vive en Drury Lane Si conozco al señor de los banques, de los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques, que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques, que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques, 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 de Feliz, un alma feliz Era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista Tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar con el Recool y sus tres violinistas El viejo Recool era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista Tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro Que se pueda comparar con el Recool y sus tres violinistas No hay nadie tan raro Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio 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 es el más pequeño Cerca del Sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto Estar Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano Lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño Cerca del Sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto Estar Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Lluvia, vete ya, regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mamá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya